I am here in the final battle against Zeus, playing God of War 3. Pues estoy aquí en la batalla final contra Zeus en el God of War 3. Kratos beating up his father, que tenemos a Kratos dándole duro a su padre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡That's enough! No Kratos. Joder, beating up. Anger against your father is too much. ya basta no crea todo joder aquí pateando a ceos hasta la transaciedad para ya no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué fue, Kratos? Todo lo que recuerdo es lo que perdí. Por eso deberías darme el poder. Entiendo su verdadero significado y donde se pertenece. Confío en ti para hacer lo correcto, Kratos. No deberías. Tú me das, Kratos. No te das nada. Te hiciste un diablo. Te salvaste de la muerte de Olympus. Te entregaste tu reenvolución a Zeus. Está terminado, Athena. ¿Tendrías que me derrotar... de nuevo? Mi reenvolución... termina ahora. ¿Cómo podrías? ¿Cómo podrías... que te hecha de alguna manera? No. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!